no no pero como es un decir nada más la llanta también te provoca el mismo zumbido viste la flor blanca que tenemos acá les amparo unas llantas y trae una rampa si no te va a zumbar entonces como te decía este es un diagnóstico porque aquí don carlos va a estar seguro él te dijo es valero pero él quiere estar seguro confirmar que es el problema entonces mira hay dios papá no te da cosas no te da escalofríos andar con tus valeros así así que si usted ve que su carro cuando va corriendo le hace ru 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 véngase corriendo con nosotros aquí a las 50 10 pero no me mire en la mano porque no me gusta usar guantes pero ahí tengo guantes no es que yo le vaya a ensuciar el carro adentro como dicen los muchachos cuando nos ponemos guantes entonces si usted voy a su slumbrido que se rururo un recipiente con nosotros papatito aquí no te vamos a decir mentiras verificamos primero si ese problema no es ese problema porque a veces lo va a provocar la llanta o el valero imagina el muchacho ya le puso llantas me imagino que pensando a eso le puso la llanta y el problema está aquí en el no eso no ya usted ya lo quería cambiar bueno entonces que la llanta se las quiso cambiar hace dos meses ya me jodió el vídeo señores entonces el problema está en él hubiera dicho que ese chito hombre entonces el problema el cliente lo tiene aquí en el valero así que se le va a recomendar cambiar lo que es la bufa el hub y el berin 2 40 3 5 4 8 8 9 7 es parte del de echarle chilito al taco para que salga buenos señores